¡Cumbia, cumbia! Esto es Morena. ¿Les pareció mucho? ¿Quieren que agreguemos media hora más o una hora más? Yo lo hago por ustedes. Igual somos como muy nuevitos. Gracias, estoy re contenta con mi pelo. Un beso grande a Lili Palacios, una genia total. Ya la voy a saludar de nuevo después, porque me encanta destacar cuando hacen un buen trabajo. Y cuando yo no nombro después, o sea, a ver, no sé si les debe pasar a las mujeres del otro lado o en la casa, que cuando hacen un buen trabajo les encanta decirle a todo el mundo, ¡Ay, me encanta cómo me hicieron tal trabajo! Y cuando hacen horrible, yo antes sabía quemarlos, como dicen, si dicen así, escracharlos de alguna forma. ¡Ay, horrible! No te vayas para ahí. Pero ahora ya no, directamente no los menciono o no las menciono para no pierdan clientela. Pero estaría bueno uno decir, vayan a ese lugar que está copado, bueno, vayan a Lili. Me encantó como me dejó el pelo hermoso. Un beso grande. Llegamos al final, ¿les parece? Ya dejo de hablar, por favor. Dejo de hablar, dejo de hablar. Y vamos a bailar guaracha. Vamos a bailar guaracha, música, músicos jóvenes, vienen de la ciudad de la banda. Los presentamos a ellos a Nico Rodríguez y su banda. ¡Vamos! Música Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón que eres mía Solo mi amor Despídete de ese perdedor Despídete de ese perdedor Te imagina que Ya no existo yo Deja en claro que Confidente no No vas a querer La verdad es que me extrañas Tanto no sé Y ya me enteré Esta canción se la dedico para mi amigo Gustavo Centurión y Juan Pablo Leiva Paraíto González y todas las chicas bonitas de Chauquiposo Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía Solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja en claro que Aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas Tanto no sé Y ya me enteré Para mí Para mis músicos Gracias Aunque intente no No vas a querer Olvídate de ese perdedor Bienvenido Bienvenido Ya lo dije Recién como en todos los bloques Antes anticipamos Lo que vivimos acá en nuestro piso En nuestro escenario imaginario Todos los fines de semana En nuestro programa de televisión Bienvenido Nico Rodríguez Una voz nueva Novedosa En nuestra guaracha santiagueña Bienvenido Hola Muy buenos días para todos Muchas gracias por la invitación Y muy contento de estar aquí Presentando lo que son Nuestros temas nuevos Para toda la gente Así que espero que les guste Bien, bien Coméntame Están presentando este nuevo disco Pero con un estilo modificado Algo actualizado Coméntame porque ya hace mucho Que los he escuchado yo Yo creo que los he escuchado Hace un año Más o menos o dos Algo de ustedes Sí, estos serían los temas adelante Que hemos sacado hace poco Hemos tratado de Introducirle más guitarra eléctrica Muchos golpes más diferentes Cambia mucho el estilo Del primer CD que hemos presentado Así que muy contento Porque se va sumando Y se va mejorando cada día Bien, claro Me encanta Me encanta ese estilo Estilo de guaracha Es así un estilo romántico Tiene una mezcla de todo Y me encantan También las letras ¿Las letras son de ustedes? Eh, no Varios son covers Y hemos grabado Dos temas de nosotros Pero esto que estamos presentando Ahora son covers Bien, bien, bien Decime Son de la ciudad de la banda Están haciendo presentaciones Ya me contaste Que estás grabando un disco Que estás grabando lo nuevo Por eso lo están presentando Están haciendo presentaciones Así la gente los va a ver Y todo eso Yo veo que están En muchos lugares En termas por ejemplo Como que ya se posicionaron ¿No? Como un grupo guarachero Sí, gracias a Dios Nos ha ido muy bien El cariño de la gente Ha sido impresionante Hemos tocado todo lo que es Termas Bueno, todo lo que es Fernández Folles Así que muy contento Por el cariño que recibimos Día tras día Y cada vez se va sumando Más gente que se vuelve Seguidora de nosotros Bien, sí, yo lo sigo En las redes sociales Los chicos Que la verdad Me encanta Me encanta Hace dos años Haberse presentado Como un proyecto Y ahora ya son Algo Concretado ¿No? Su sueño concretado De alguna manera Decime Nico Esta presentación Yo invito Aprovechemos los dos Invitemos Si hoy es sábado Mañana domingo Estamos festejando El día del niño En calle 3 Y Solano de Paz Y los chicos van a estar ahí Con toda la banda Así con todos los niños Festejando Somándose Así que los esperamos ahí Para que vayan a cantar Ustedes sus canciones Y obviamente La gente de allí Lo disfrute también Y lo baile ¿No? Decime ¿Ustedes Alguna presentación En este fin? Sí, hoy sábado Estamos cerrando Lo que es el festival De los carabajales Muy contento Por esta oportunidad Que nos dan De cerrar un festival Tan grande Así que estaremos Cerrando esta noche Y bueno Mañana estaremos ahí Con todo nuestro show Para toda la gente Así que espero que les guste Lo estaremos con toda La fuerza de siempre Sí, seguro Seguro les va a encantar Que bueno Están los de Carabajal Que yo todo el programa Creo que he hablado De ese evento Me encanta Me encanta que los chicos También se presenten ahí Que la guaracha También fusione Con el folclore ¿No? Porque es nuestra música Popular santiagueña Que nos caracteriza Nosotros llegamos ya Al final Chicos Gracias por la visita Un número de contrataciones Del otro lado A ver A ver si me acuerdo 155 85 41 40 Bien, bien Y alguna red social Que puedan las chicas Escuchar su música Seguirlos El Facebook Nico Rodríguez Así Y bueno Por Instagram También Nico Rodríguez Oficial Ahí aparece todo Dejame mandar un saludito Para unas seguidoras Si no después me matan Que están cumpliendo años Para Lumi Salvatierra Y para Patricia Ávila Que son fieles seguidores De nosotros Bien Un beso grande Para las chicas Y para todos los seguidores De nuestra música santiagueña Gracias chicos Por acompañarnos En esta tarde Nosotros nos despedimos Pero seguimos Seguimos guarachando Con ellos Seguimos bailando Nuestra música Será hasta el próximo Fin de semana Dios mediante Feliz día del niño Para todos los niños Un beso gigante Los esperamos Como ya dije hace un momento Para celebrar el día del niño Si es hoy domingo Si es sábado Mañana domingo Y si es domingo hoy En calle 3 Y Solano de Paz Del Almirante Brown Los espero Para disfrutar Toda la música Habrá muchos shows Y de todo y de todo Pero quiero agradecer Antes de irme Porque si no Después me matan Me matan A Liliana Palacios Ahí la pueden visitar Muchas gracias Por recuperar mi cabello Divino Me encanta el color Todo un beso grande A Noelia Estética También un beso grande A Príncipe Cejas Ay, salió un silbido Detrás Un beso grande Para toda la familia Feliz día del niño Para todos Bendiciones para todos Nos despedimos con él Con Nico Rodríguez Y su banda Chao Lo estabas esperando A lo romántico A lo único A lo original Nico Rodríguez Para que lo baile Mi amigo Capitoyal Y toda la gente De Buenos Aires Perdonas y pregunto Cómo te encuentras Pero me han comentado Que te han visto sola Llorando en las calles A esa saltazón Como esa loca Lo que lo hagas Con el tanto de tu novio A ti te ha dejado Que no existe consuelo Para tanto llanto Que solo una amiga Está a tu lado No llores más Mi niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda la fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Y secantes A lagrimitas de cristal Y el tiempo volverá seguro A rescatar Toda esa fantasía Fantasía Para Daniel Carrillo Y para mi amigo Gustavo Jerez Gracias por la buena onda Perdona si pregunto Cómo te encuentras Pero me han comentado Que te han visto sola Llorando en las calles A salta sol Y como esa loca Loca, locas Comentan que tu novio No pica de nada Que no existe consuelo Para tanto llanto Que son una amiga Hasta tu lado No llores más Mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda la fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Deja de llorar Y seca de esas Lagrimitas Te dará Toda la fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Loca Deja de llorar Y seca de esas Lagrimitas De cristal Y el tiempo Volverá seguro A descartar Todas las fantasías Fantasías Y seca de las Y seca de las Y seca de esas Vamos todos a bailar, vamos a evitar las penas Suena piano y acordeón, esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En el pie todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa soy mujer sabrosa Gracias por ver el video.